¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la video reacción al nuevo tráiler de Assassin's Creed Valhalla. Es algo temprano, entonces tocó madrugar para poder ver este tráiler lo más rápido posible. Es un tráiler cinemático, entonces no va a haber gameplay, pero bueno, nos va a dar una idea de más o menos de qué va, sobre todo en la parte estética. A ver, como este mundo del Reino Unido antiguo, de la Inglaterra antigua, pues se ha extraído a la vida. Así que vamos a picarle play para ver qué nos ha preparado el tío Ubisoft. Venga de ahí. También si son fanáticos de la serie de Vikings, pues más o menos ya saben qué aspecto pueden tener los edificios, las cabañas, las armas, los vestuarios. Ahí vemos las luces del norte. Le están orando al señor Odín. Y esta como sacerdotisa que me recuerda mucho a Hellblade. Se ve como Xenoa. Xenoa, Xenoa. Odín, el señor de la guerra. Los tradicionales botes vikingos. Sí parece película. Esto lo agarra sin saber que es videojuego y juras que es Vikings. Que eso es cierto, ¿no? Los trailers nunca le han fallado. Siempre nos han presentado cosas muy padres. Inclusive los trailers del 3 son muy buenos. Ahí vemos cómo se van asentando. Entonces yo creo que sí vamos a poder conquistar terrenos. Y quizás sea similar a Revelations. Que conquistabas un distrito y luego te lo amenazaban. Tenías que jugar este minijuego de defensa de torres. Este supongo que va a ser el enemigo principal. Ahí en la corona se alcanzaba a ver la cruz templaria. Entonces aquí, por lo que entiendo, los templarios van a ser como la parte civilizada. Es decir, los reyes y todas estas cuestiones. Y los vikingos son como salvajes, como bárbaros. Entonces los templarios van a querer domesticarlos, civilizarlos. Y nosotros vamos a luchar por nuestro propio sistema de gobierno. En la lluvia de flechas, caramba. Si se quebraron a dos que tres. Ahí van. Vikingos contra sajones. O anglosajones. Se ven bien las animaciones. Quiero suponer que el juego va a tener también como un mejor sistema de ejecuciones. Shay, por ejemplo, siento yo que tiene las ejecuciones más violentas de toda la franquicia. No sé si porque se vuelve templario o qué. Pero sí siento que ataca más salvajemente a los enemigos. A comparación de Edward, que era un poco más elegante. Por así decirlo. Menos brutal en cómo matabas a los enemigos. Ahí tiene dos hachas. Entonces seguramente, espero, que sí podamos usar dos armas. Sería muy padre tener el goldwilding. ¡Ah, caray! ¡Ah, caramba! Salió el cuervito y la tormenta. Odín. Sí, es obvio que era Odín, pero... Se veía ligeramente humano. O sea, no se veía como con el brillo tradicional de los Isu. Entonces igual y puede ser un híbrido. Así como Leónidas y Cassandra, que eran mitad y mitad. O un sabio. Quizás sea un sabio. No sé, pero parece ser que los dioses iban a tener presencia. Y quizás menos irreal que los dioses griegos que vivimos en el DLC de la Atlántida. Que sí eran totalmente Isu. Aquí está esta torre de enemigo que se ve poderoso. Igual y es como una especie de jefe regional. ¡Vámonos! El regreso espectacular de la hoja oculta. Sobre el dorso de la mano a la Darío. Tendría sentido en la continuidad. Y ahí lo tenemos. Holiday 2020. Es decir, fiestas que debe ser octubre, noviembre de este año. Vamos a poder disfrutar de Assassin's Creed Valhalla. Tanto para la actual generación como la que sigue. Que es Play 5 y Xbox Series X. Que seguramente, técnicamente, van a ser muy superiores. Deben de correr a 60 cuadros. Y resolución nativa de 4K. Y las demás, pues igual y no van a estar tan ponchadas. Pero dudo mucho que se vean mal. Porque bueno, los juegos de esta generación se ven muy bien. Ahí tenemos God of War como ejemplo. Tenemos Spider-Man como ejemplo. Los mismos Residents con el RE Engine se ven brutales. Aquí, bueno, usan otro engine. Pero no creo que haya mucho problema si lo consiguen para Play 4. Vienen varias ediciones. La edición Pelona. La edición Gold con el Season Pass. La edición Ultimate, que aparte del Season Pass va a tener el paquete de Time Saver. Que son runas y detallitos para subirle de nivel inmediatamente tu personaje. Y que no pierdas tanto tiempo al inicio de la aventura. Y la edición coleccionista exclusiva de la tienda de Ubisoft. De Ubisoft Store. Que trae una estatua de Edior. Que es el personaje principal. Puedes elegir el género. Sea mujer, sea hombre. Sigue haciendo una tontería. Porque si es una memoria genética y estás reviviendo el pasado en el Animus. Es obvio que el pasado solo se vivió de una manera. Porque es una historia que ya está escrita. Entonces no deberíamos tener como tanto poder de elección. Pero bueno, supongo que quieren continuar esa tendencia que ya empezaron con Odyssey. Y sacarse la espinita. Porque con Unity los acusaron de que no podías crear un personaje femenino. Desde entonces como que han tenido ese tema clavado. En Syndicate pusieron a Eevee. Pero creo que en Syndicate está muy bien manejado. Porque Jacob tiene sus propias misiones. Eevee tiene sus propias misiones. Y no pasa nada. No rompes el canon de cómo funciona el Animus. Porque resulta que no puede leer bien tu ADN. Y no sabe quién fue tu ancestro. Entonces te da a elegir. Pero la historia ya sucedió. No sé. No me gusta mucho esa parte. Pero bueno, ahí queda. Viene la Hidden Blade también en la Wii Store. Que voy a tratar de conseguirla. No pude tener la de Jacob. No tengo la de Aguilar. Nada más tengo la de Arno. La de Edward. Y la de Ezio. Ya me hace falta comprar una nueva Hidden Blade. Porque sí, sí las extraño. Entonces deja en los comentarios a ti qué te pareció este nuevo Assassin's Creed Valhalla. Te vas a esperar a que haya gameplay. Sobre qué edición vas a ir. O no te llama tanto la atención. Te leo y recuerda que nos vemos lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche a través de Beatme. Y lunes, martes, miércoles y viernes en Twitch de 5 a 7 en twitch.tv.kiquegeek. Y los jueves de 4 a 6 en twitch.tv.tv.kiquegeek. Entonces ahí nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!